hola a todos bienvenidos al canal comienzan las nuevas ofertas de los supermercados al día a partir ya del miércoles 1 de marzo vamos a ver la sección de alimentación a ver qué nos vamos a encontrar siempre que puedas opta por el producto a granel plátano de canarias 1 euro con 35 también a ese precio encontramos a granel precio por kilo el limón el kilo de pera 1 euro con 49 y las judías tiernas 1 euro con 39 en el caso del apio estaría a 75 céntimos y el miércoles en la sección de carnicería tenemos la pechuga de pavo a las finas hierbas y el picado de pollo y pavo 3 euros con 95 y 2 euros con 49 salpicón de marisco 3 euros con 25 filetes de lovina 3 euros con 89 y el panecillo integral hay 5 por 1 euro saldría así pues a 20 céntimos y encontramos los huevos camperos que nos costaría a 4 euros con 15 también encontramos dentro de las ofertas para el miércoles 1 sección de aceites aceite de oliva virgen extra sostenible 3 euros con 59 la botella el litro de aceite de girasol 2 euros con 25 y el litro de aceite de oliva suave 4 euros con 75 de la marca sal de plata encontramos las marguiñas ajillo picante zamburiñas en salsa viera y los almejones al natural 1 euro con 59 2 euros con 19 y 1 euro con 39 verberechos al natural 2 euros con 55 sardinas en aceite de oliva 99 céntimos rebajado un 23 por ciento y mejillones en escabeche a 1 euro con 49 la caballa del sur el atún claro en aceite de oliva 3 unidades y el atún listado listado en aceite de girasol otras tres unidades estaría a 1 euro con 39 2 euros con 69 y 2 euros con 15 desde el miércoles 1 de marzo encontramos el muesli crujiante 2 euros con 05 las choco cruz 1 euro con 75 y los cornos plate a 1 euro con 49 avellana o en este caso arroz de avena no avellana perdonad unos 2 euros y la crema de cacahuete en este caso suave 3 euros con 19 la bebida de soja el litro 69 céntimos magdalenas a 2 euros con 49 y la confitura de la marca el cultivador el tarro 1 euro con 45 pan de leche 1 euro con 69 y las 16 cápsulas de café estarían a 3 euros con 25 café soluble 2 euros con 49 de la marca aquena y tenemos mezcla al café molido el paquete 1 euro con 49 el miércoles tenemos una serie de precios pues en promoción en oferta el bacon ahumado 1 euro con 59 chocolate con almendra marca valor 3 euros con 15 la vaca que ríe 2 euros con 49 el queso fundido en porciones en oferta las danés de vainilla 3 3 euros con 59 8 unidades y las vícidas naturales 4 unidades unos 2 euros el caldo de pollo de la marca la cocina estaría 65 céntimos a 99 céntimos el fideo fino filetes de atún 3 euros con 99 y a unos 2 euros un vino blanco lasaña boloñesa 4 euros con 49 y en oferta pues la botella de vino 3 euros con 59 nos vamos a la sección de droguería y tenemos distintos productos marca es el en promoción del detergente en cápsulas 3 euros con 99 el lavavajillas ultra poder de la marca fire y un euro con 50 y de la marca ariel 11 con 99 las ariel por limpia máquinas 2 euros con 99 papel de cocina 2 euros con 29 y de la marca l'oreal tenemos el cofre de menesper por tiempo limitado pues a unos 10 euros un 39 por ciento más barato las compresas el paje de 40 44 o 64 promoción de compresas normales con alas estaría un ahorro de 96 céntimos es el pack de 64 si no me falla la vista porque está bastante pequeño higiene personal con probióticos 4 euros con 99 en oferta los tampones de la marca tampas 4 con 89 y un 50 la segunda unidad en el desodorante de la marca san es el rolón y estas son por las próximas ofertas que te esperan porque ya tienes desde el 1 de marzo por parte de los supermercados aldi nos vemos en otro vídeo con más información y hasta la próxima no o o no i y i i i